Bueno, bueno, pues buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Daniel. Bueno, me gustaría un poquito hablar de ADIS24, esta iniciativa que llevamos a cabo conjuntamente, Moviliza Academy y Tecnoconference.com. ¿Por qué organizamos ADIS24, Jorge? Coméntaselo a la audiencia. Pues mira, vamos a contar un poco la historia como hemos llegado a ADIS24, hicimos la serie de talleres ágiles que aún estamos haciendo y nos dimos cuenta de que hay una gran demanda de conocimiento y de oír a más que ponentes, amigos que tenemos en el circuito de agilidad y otros circuitos, y decidimos poner en marcha el ADIS, en este caso el ADIS disruptivo, el ADIS24, para difundir a mayor cantidad de personas que puedan acceder al conocimiento y a mayor número de ponentes porque se quedaron muchos fuera en talleres ágiles, y por eso lo hicimos. Coméntame qué va a encontrar el asistente en ADIS24. Mira, el asistente en ADIS24 va a encontrar ponentes de gran nivel con temas muy chulos, muy ágiles, muy disruptivos, ni es todo ágil ni es todo disruptivo. O sea, disrupción es ser orientado a los conocimientos para que adquieras conocimiento. No todo es ágil 100%, sino cualquier conocimiento, cualquier interés que pueda impartir una persona con conocimiento profesional como los que hemos venido en talleres ágiles, que pueda compartir conocimiento y que pueda compartir algo muy chulo y con gran demanda y con éxito, pues es bienvenido. Por lo tanto, si estás viendo este vídeo y te consideras ponente antes del 16 de junio, puedes postularte a ser ponente en ADIS24. Y coméntanos por qué consideras, háblanos un poquito del concepto de ágil y disruptivo, para aquellos que todavía no lo tengan muy claro. ¿A qué llamas ágil y disruptivo y por qué es importante ahora el ágil y disruptivo? Vale, la versión de Agile, como tal lo conocemos, viene del manifiesto ágil ya por el año 2001 y ha ido evolucionando y ahora estamos en un momento de cambio en agilidad. Hay líneas en que dicen que Agile está muerto, hay líneas que dicen que Agile ya era una moda y ya no es moda, es decir, están hablando mucho de Agile. Lo que Agile tiene ahora es una evolución, un cambio muy grande y de ahí viene el Agile disruptivo. Todo aquello que esté basado en gestionar algo basado en el conocimiento de las personas, ahora que estamos tan en auge en la inteligencia artificial, es muy atractivo y es muy interesante para validar el conocimiento de las personas sobre las máquinas y tener claro que a pesar de tener muchas herramientas y ha entrado muy fuerte la inteligencia artificial, seguimos siendo las personas las que dominemos y las que hagamos innovaciones disruptivas en torno, en este caso, a la gestión de proyectos, a la gestión de equipos, a la gestión del conocimiento, a la forma de tratar y de relacionarnos entre nosotros en un ambiente de trabajo basado sobre todo en personas y en entornos muy cambiantes, ¿no? En torno Buca, en torno Bani, pues estamos ahí en ese aspecto. ¿En qué tipo de público interesa? Es decir, ¿estamos hablando de ciertos sectores, estamos hablando de ciertos departamentos o el ágil disruptivo es algo que se está aplicando en cualquier tipo de sector y cualquier tipo de empresa y en cualquier departamento? Es un conocimiento muy transversal porque estamos basados en personas y en entornos disruptivos. Si tú estás en un ambiente que es muy dinámico, muy cambiante y en un entorno que quieres mejorar tu conocimiento, quieres mejorar tu estatus, quieres mejorar o tener un producto mejor, más disruptivo, más innovador y sobre todo adaptarte a los nuevos cambios de la sociedad, prácticamente este evento es para ti, ¿no? Todas las personas son bienvenidas, todas las personas van a encontrar conocimiento que les van a ayudar tanto a nivel personal y sobre todo a nivel profesional. Está orientado a un público profesional o a un público que quiera aprender alguna cosa que te puede ayudar a mejorar tu rendimiento, mejorar tu equipo, mejorar tu producto, por lo tanto, va a ser muy interesante que asistan, ¿no? Estamos hablando de cualquier tipo de sector y tanto departamentos IT como otro tipo de departamento, por ejemplo, de diseño de producto o de servicios, ¿no? Sí, 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 es un conocimiento más traversal. De hecho, en la serie de talleres hemos tenido ponentes de varios sectores del desarrollo del software hasta cambios transformacionales, Scrum Master, Ayer Coat, jefe de equipo, jefe de proyecto, es decir, es un cualquier persona que pueda aportar conocimiento y que pueda ayudar a las personas, bienvenido sea, o sea, todos tenemos algo interesante que decir, tú luego tienes que ser lo suficientemente listo, inteligente a adaptar en el momento adecuado el conocimiento que vas adquiriendo o guardarte el conocimiento para futuro. Entonces, con el panel de ponentes que tenemos de lujo a nivel internacional, seguro, seguro, seguro que un porcentaje alto de charlas te va a interesar. Bueno, y yo creo que algo que hemos visto en la serie es que las charlas en la mayoría tienen un carácter bastante práctico, digamos, casi te diría de taller, ¿no? y llamamos también bastante a la participación por parte de los asistentes, ¿no? En este caso también pueden participar con webcam directamente. Sí, sí, de eso se trata, que sea cercano, aunque lo hagamos en formato online, bueno, pues nos hemos acostumbrado a hacer videoconferencias, ¿no? Es mucho más cómodo, mucho más económico asistir a estos eventos, mucho más rápido, lo puedes ver luego diferido y sobre todo en directo puedes participar directamente sin ningún tipo de problemas, es más, los ponentes lo agradecen, lo agradecemos cuando me ha tocado ser ponente, ¿no? Entonces, en cualquier momento puedes levantar la mano, pedir turno y hablar directamente con el ponente sobre el tema que consideres oportuno y poniendo la cámara y sin ningún problema. Los talleres suelen ser evidentemente prácticos, por un caso concreto y luego donde más valor tienes en las charlas con las personas porque vas preguntando algo que realmente te pica, o sea, las charlas están preparadas, o sea, no nos vamos a engañar, es algo que domina, pero una pregunta sobre un tema concreto relacionado con la charla en un caso práctico, pues, es mucho más emocionante y más potente, incluso, podemos poner casos prácticos que yo he trabajado en una empresa que ha hecho aviones de papel y han volado y, pues, bueno, pues yo lo pongo en el PowerPoint y el PowerPoint no hemos sufrido, pero contestarte algunas dudas o algunas cosas a alguien que es experto en esto, pues, te va a aportar mucho valor y también lo tienes, incluso, entre los, las personas que asisten pueden hacer networking previo, post o durante las charlas y puede ser una oportunidad de hacer negocio, de conocer a gente, independientemente de los ponentes que también pueden participar o si así lo desean en las charlas, es decir, es algo muy interactivo y muy único, ¿no? Hay que recordar que esta plataforma permite un networking bastante avanzado, la gente puede hacer reuniones webcam to webcam, evidentemente, lo interesante también es que cuando registráis a la conferencia que lo podéis, en el momento que tenéis el ticket ya podéis entrar a la conferencia porque estamos a menos de casi un mes, ya podéis empezar a hacer interactuación con otros asistentes y lo importante es que os perfiléis bien, pongáis vuestro nombre, vuestro puesto y vuestra empresa para que os puedan identificar. Pues bien, la última pregunta que me gustaría hacerte, Jorge, es nosotros nos dirigimos a ambos lados del Atlántico, tanto a España como a Latinoamérica, efectivamente, el agile disruptivo es lo mismo aquí que allí, ¿no? Es que es la necesidad, el agile disruptivo o cualquier pensamiento disruptivo es adaptar cualquier cosa en tu escenario, de hecho, la misma solución en dos empresas que parecen totalmente iguales, aunque esté pare y compare, es distinto, o sea, que es que da igual, o sea, la necesidad es en ambas partes, o sea, en ambas partes y te tienes que adaptar a las personas y te tienes que adaptar al entorno en el que estás y además en el momento en el que estás, porque a lo mejor hoy, ahora, en este momento, en el escenario que estamos o en el punto actual en el que estamos y en el lugar que estamos va a ser totalmente distinto que dentro de cuatro meses. Va a ser igual, lo mismo, pero el escenario va a ser distinto totalmente y habrá cambiado algo que nos haga cambiar. A lo mejor ha salido la inteligencia artificial 5.0, 6.0 o no sé, ha salido el botijo inteligente artificial 2.0 y vamos a beber agua fresca del botijo con sabor al refresco que te guste. Eso no lo sé, ¿de acuerdo? Puede ser, pero puede pasar. Entonces, pues, nos va a ayudar mucho a adaptarnos, sobre todo a que pensemos, que veamos que hay gente que piensa, hay gente que tiene ideas y evidentemente una buena idea no la tiene una persona sola, es una hibridización de ideas hasta llegar a una idea disruptiva, de eso es que se trata, que realmente sea potente y haga cambiar el entorno o el escenario en el cual estamos viviendo, de eso se trata. Muy bien, Jorge, oye, pues muchísimas gracias y nada, animaros a todos a que os apuntéis a Adis24 porque, bueno, ya lo habéis visto, es una buena oportunidad para pensar de una forma más disruptiva. Muchas gracias, hasta la próxima, adiós. hasta luego. Hasta luego.